Bueno gente, problema tenemos que resolver, básicamente empezamos a desarrollar en Python, en la empresa que trabajo, necesitamos automatizar todo el proceso de desarrollo de software desde que un developer hace un clic, comitea, automatizamos todos los test unitarios y la última parte más importante era, necesitamos hacer el deploy automático en Amazon, que se corran todos los test y todo automático, la persona hace clic y todo automático, para lo cual la última parte que nos quedaba era usar el deploy, como íbamos a hacer automatizar el deploy, así que usamos fabric, para hacer parte de fabric, en esta parte vamos a mostrar la parte del deploy automático y una cosa importante también que lo usamos para crear el entorno de desarrollo, digamos el entorno de las máquinas, creamos máquinas virtuales, hacíamos toda la configuración y después de eso hacíamos el deploy de la aplicación sobre una máquina Ubuntu, que estaba limpia, digamos. Básicamente eso nos permitía clonar distintos desarrollos, desarrollo, WA, y todo lo demás, y bueno él va a mostrar un poquito de lo que es fabric. Sí, mire Luis, adaptando a lo específico, un poco fabric lo que te permite centralmente es correr tareas por SSH transparentemente en uno o más host remoto. Todos acá quizás se hayan topado con alguna tarea de desarrollo web, donde tenés que correr las cosas en un servidor, fabric no te resuelve el deploy, pero sí te permite a vos un par de herramientas como para que vos automatices las cosas que harías rutinariamente cuando tenés que deployar tu aplicación. En concreto, ahora no vamos a usar el ejemplo que usamos en producción, vamos a usar un ejemplo de juguete que es este sitio, fantástico, que te deja subir cosas graciosas. Y vamos a cambiar ese fondo feo que tiene, que no te deja leer casi nada de lo que hay, que está definido en esta línea, que está acá. Van corriendo los minutos. Esto es stream programming. Mentira. La cosa es que haces un par de cambios y los comitias. Nuestro script, como decíamos, no te resuelve nada automáticamente, pero sí te deja definir cosas vos. Cada función de ésta la va a interpretar automáticamente y te va a proveer de un método para llamarlas desde afuera. Con el comando fab. Fab va a leer el archivo que está acá, el fab file. Cuando lo encuentre, te va a permitir que esas funciones exponerlas... Ucha, no se ve casi nada. Esas funciones, template, apache, restar, ven que son cualquier función que está definida en el namespace del script fab file .pi, las expone, entonces vos podés hacer ahora, de repente, poner fab production, que es uno de los hosts que tengo definidos, ahí, ese, y correr las tareas que tengo definidas como release. Ven que, ahí me pide el login del host remoto, y release lo que hace es esta cosa mágica que... empaqueta, empaqueta todo lo que tengo en el tree, lo guarda en un zip y lo sube al servidor, lo descomprime allá, y queda todo fantástico. Usen fab, es muy lindo, es muy fácil de usar, la documentación es casi increíblemente perfecta, y extensiva, tiene un montón de magia, podés hacer templates, podés hacer paquetes, se integra con Django, se integra un solo paquetito muy chiquito. Muchas gracias. Aplausos. 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 Gracias.